Dimite la alcaldesa de Belmonte del Tajo e por agotamiento físico, El Mundo. La ya exalcaldesa del municipio madrileño de Belmonte de Tajo, Ana María Pinoz San Gonzalo, ha formalizado su dimisión que se fundamenta en razones de agotamiento físico que le impiden estar al 100% que requiere las responsabilidades de su cargo, «He visto mucho de esta situación», ha apuntado Pinoz en un comunicado para explicar los motivos de su renuncia que presentó el pasado lunes mediante un escrito dirigido al Pleno. La exedil del PP que llevaba en el cargo desde junio de 2007, ha confesado que es muy difícil y complicado haber tomado la decisión de dimitir, pero que ésta es firme. También ha agradecido las muestras de apoyo de su familia hacia su decisión. Ese que este hecho ha sorprendido y que se abre un abanico de supuestos pero lo cierto es que desempeñar este cargo requiere estar al 100% y en algunos casos por encima, lamenta en el escrito remitido. En este sentido, ha justificado su dimisión porque considera que en estos momentos no se encuentra en esta situación, es más, he dista mucho de ésta. Con ello, ha señalado que lo más honrado y sincero es reconocer que el motor se ha quedado sin gasolina y así no se puede avanzar. Por ello, creo oportuno he pasar el testigo a otro que tenga la inquietud que me está faltando. La exalcaldesa, que volvió a ratificar su cargo en las elecciones de 2011 cuando salió elegida por mayoría absoluta, ha aprovechado para mostrar su agradecimiento a todas las personas que confiaron en ella y que con su voto han permitido que haya desempeñado el cargo de alcaldesa durante estos, importantes, siete años largos, asimismo, ha querido también agradecer a los trabajadores con los que ha compartido el día a día, y que sin su trabajo, asegura, no hubiese sido posible desarrollar ningún proyecto. Habéis dado lo mejor de cada uno para desear mucha suerte al nuevo alcalde del municipio, Juan Sanz, y a los concejales que forman el equipo de gobierno.